Este es un perreo, este es un mame loco, te la dejo pa'l mundo. Esto es David, papi. Voy a empezar por contarte un par de cosas. Mami, soy cantante, mi vida está peligrosa. Siempre ando zumbando, ando en la callosa. La calla, la calla, la calla, ando en la callosa. Mami, quiero que me de unos mamelucos. Tenerte en la lengua y se sabe todos los trucos. Ando como Drácula, en tus días te lo pucco. Aunque tengas la sangrota, aunque me digas que soy sucio. Mamelucos. La religión, yo la sigo en Insta. No es que le insiste, ella me manda mensajes. Modelo de revista, una más paralista. Está bien preciosita, pide lo que quieras mami, paso por ti ahorita Dando vueltas por todo el sector, animalón Que tengo abajo del pantalón, le gusta el bellacón La ropa que me pongo me combina, siempre me miro cabrón Baby, tú estás buena, dame un perreíto, te lleno de crema Ando con los que traen el traje de la Sedena Le David, dime cómo ese corito suena Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Se dejó, anda soltera, de noche salió a su bar Sube fotos a OnlyFans, se comunican los fans Quieren fotitos de tus nalgotas Pero lo que yo quiero es chuparte las patotas Pero lo que yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!